Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe Hecho Está en los comentarios del video. Te quiero muchísimo, millón y millona de hueco. Los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Te dicen sanarás para ser mejor mi querido león y mi querida leona y que el amor te hará fértil. Entonces todo lo que hagas, hazlo con amor. No solamente hoy, no solamente mañana, sino siempre. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe Yo soy amor, soy prosperidad, salud y soy triunfo. O escribe Hecho Está. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para la economía, para mis solteros y también para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Vamos a comenzar con la economía. Ya sabes que en economía podría ser algo relacionado con tus estudios y con tu trabajo también. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, la situación es la siguiente. Hay ciertos problemas, dificultades con personas de tu entorno que están haciendo fracasar un proyecto que tú tienes. Tú eres muy apasionado, muy apasionada con tu estudio, con tu trabajo o con tus inversiones, pero te dicen las cartas que hay peligro de pérdida en estos días, que tengas mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar. Ten mucho cuidado con esos problemas que estás teniendo con estas personas porque te podrían estar haciendo fracasar. En un futuro más bien cercano o cercano se solucionan los problemas que tienes en este momento y todo va a tu favor. Sales reforzado, reforzada de esta situación y vas a tener la suficiente claridad mental para poder avanzar y las ganancias para ti van a ser grandes, van a ser bastante, bastante jugosas. Lo que sí te dicen es que cuides tu equilibrio mental, tu salud emocional, que todo no sea trabajo, que todo no sea estudio, que todo no sea negocios. ¿Listo? Porque eso podría estar yendo en contra de ti. Bueno, hay personas que no te quieren tanto ahí en el lugar donde estás, ya sea de estudio, de trabajo, de negocios. Aleja a esas personas de ti y si es físicamente imposible alejarlas a esas personas emocionalmente, alejate a esas personas porque no te conviene absolutamente para nada estar cerca de esos personajes. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo, yo crezco y triunfo. O escribe, hecho, está. Igual eres un león y una leona de fuego. ¿Listo? Tú tienes siempre las de ganar. Así que no te me acogues por nada. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. A ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Hay una situación legal que tienes que solucionar, mi querido amigo y amiga, para que esto no se convierta en un problema grande, en un problema gigante. Bueno, si es cuestión de un préstamo que tú debes dinero o que tú has servido de fiador o de fiadora o que te quieran hacer meter en un préstamo a ti o que le prestes dinero a alguien, no le vas a prestar dinero a nadie. Soluciona esto de la mejor manera, con calma, con diligencia, ya no con paciencia, con diligencia. Bueno, solucionalo. En un futuro más bien cercano, cercano, mira, se soluciona todo esto. Hay triunfos en tus proyectos, hay frutos de tu trabajo, hay claridad mental para tomar decisiones. ¿Listo? No te me apobulles por lo que está sucediendo o lo que está por suceder en tu vida. ¿Listo? Sigue adelante todo que sea legal, todo que sea justo y verás que tú vas a lograr triunfar. Tú vas a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, te dicen las cartas en este día de hoy. No vaciles tanto, ¿listo? No vaciles tanto, no dudes tanto. Hay personas que te van a querer proteger, pero con condiciones. ¿Listo? Si las condiciones son buenas para ti, si no van en contra de tu dignidad, de tu seguridad, de tu salud, de tu estabilidad, listo. Pero si no, no, si te van a decir, mira, yo te apoyo, pero tienes que darme esto a cambio y eso que tienes que dar a cambio va en contra de ti o de otra persona, no. Ahí no te conviene para nada. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe YoSano y Avanzo. O también puedes escribir YoSano. ¿Listo? Ahora vamos con mis parejitas a ver qué me les dicen las cartitas en este día de hoy. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial, no importa si estás en contacto cero. Y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Nómbrala o nómbralo en voz alta o en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial porque vamos a saber qué es lo que está sucediendo con esta situación. Bueno, saquémoslas todas. Listo, ya salieron. La cuestión es más positiva de lo que tú piensas, más positiva de lo que tú crees. Tal vez sí hay un problema, una dificultad en este momento con tu persona especial, pero todo se aclara. Igual tú y tu persona especial son el verdadero amor, el uno para el otro. Se quieren, se aman y quieren seguir juntos, quieren avanzar juntos. Es muy seguramente que hay una persona del pasado involucrada en quererlos separar a ustedes dos. No permitan que esto suceda, no permitan que nadie ni nada derrumbe lo que ustedes están construyendo en este preciso momento. Luchen por ese amor, sigan adelante, avancen. Listo, no se dejen meter de cuentos, no se dejen, como te digo, no se dejen desilusionar, desanimar, desigir adelante, triunfar. Hay personas que son muy envidiosas y cuando tuvieron su oportunidad, pues no la aprovecharon. Pero cuando ya te ven triunfando, cuando ya te ven a ti saliendo adelante con otra persona totalmente diferente. Entonces, ahí si ya quieren, la cuestión no es así de esa manera, la cuestión es totalmente diferente. Cada uno tuvo su oportunidad y si no la aprovechó, bueno, suerte por esa persona que tú ya tienes a alguien diferente con quien estás triunfando. Pon límites a esas personas, pon límites a situaciones para que no perjudiquen la relación de ustedes. Bueno, en un futuro más bien cercano, cercano, ustedes comienzan a seguir adelante. Los resultados se comienzan a ver de la unión, del amor, de la confianza que ustedes logren tenerse. Van a ver ciertos altibajos, pero no es algo relacionado con el amor de ustedes, no. Es algo relacionado con problemas de personas del entorno de ustedes. No permitan que las demás personas o los problemas de otros afecten la relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Llegan momentos de confianza, llegan momentos de pasión en la relación de ustedes, llegan momentos de estabilidad a pesar de todo, a pesar de la situación. Si ustedes necesitan ayuda profesional en este momento, de psicólogos, de orientadores de pareja, de algún consejero matrimonial, háganlo, búsquenlo. Hay cosas que hay que cambiar, listo, hay cosas que hay que cambiar. Acepta la luz del cambio, acéptalo. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros que le manda su bendición y les dicen, hagan el cambio, libérense de personas, de actitudes, de cosas, de lugares, de comportamientos que no benefician para nada. La relación de ustedes, ustedes van a lograr entender por qué están juntos, por qué es que luchan tanto juntos, por qué es que no se pueden separar. Dese cuenta que a ustedes el trabajo les traerá abundancia. No te hablo solamente del trabajo físico, económico, sino del trabajo en la relación, del trabajo en ustedes mismos. Si en estos días te sientes muy bajito o muy bajita de energía, te invito a que hagas meditación de la llama violeta, ¿listo? Porque la energía es la que te ayuda a ti a reinar, a gobernar, a triunfar definitivamente. Escríbele una cartita a esa persona especial, a esa persona que tú tanto amas y quieres y manifiéstale todo aquello que tú sientes, tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. Si es algo negativo, también escríbelo, pero eso no se lo digas, o sea, no se lo muestren la carta, ¿no? Más bien díselo con amor, con respeto, con sabiduría. Pero si quieres escribir la carta, escríbela, después la rompes y la quemas y echas las cenizas fueras. ¿Ya? ¿Listo? Definitivamente. Ustedes dos son personas que se están portando bien, que están haciendo las cosas bien, que quieren seguir las cosas de una manera muy inspiradora, muy bonita. ¿Y esto causa envidia? Sí, definitivamente. Pero si ustedes dos se hacen fuertes como relación, como pareja, ahí van a encontrar el triunfo, ahí van a encontrar usted el éxito, no solamente de la relación, sino de todo en general. Este ágilito por último te dice, habrá castigo y reconciliación. ¿Listo? Cada uno va a recibir lo que ha sembrado, es lo que va a cosechar. Entonces mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué estás sembrando tú? ¿Qué estás sembrando tu persona especial? ¿Qué están sembrando ustedes como pareja, como relación con respecto a los demás? Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo sanamos, triunfamos y avanzamos. O escribe, hecho está, en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante mis leones y mis leonas de fuego. Ni un solo paso atrás.